NILMAR FIVETA, FIVAS, el año 2007, inspirado que en esta gestión se declaró a San Ignacio, municipio, escuela y ciudad morelo, compuso el tema musical en homenaje a San Ignacio de Velasco. San Ignacio de Velasco En su 275 aniversario de esta tierra colorada, que la letra de la canción nos comprometa a todos, autoridades, estantes y habitantes de este noble pueblo, a honrar el motivo y el propósito del tema musical. San Ignacio de Velasco Con gente hermosa y hospitalaria, ciudad modelo, bien conducida, eres orgullo del chiquitano. San Ignacio de Velasco Con gente hermosa y hospitalaria Ciudad modelo, bien conducida, eres orgullo La represa Guapomo, la iglesia principal, laguna de marfil y el parque nacional Nuevas vías de transportes para poder llegar, por aire o por tierra, siempre te han de esperar San Ignacio de Velasco San Ignacio de Velasco Con gente hermosa y hospitalaria, ciudad modelo, bien conducida, eres orgullo del chiquitano. En tu feria cada año, muestras el trabajo, de todos tus hijos, de tu hermosa provincia Nunca de faltar, el logro caretero, con la chicha fría, amigos de alegría San Ignacio de Velasco San Ignacio de Velasco Con gente hermosa y hospitalaria, ciudad modelo, bien conducida, eres orgullo del chiquitano. Pauna y flores, suberante, maravillosos ríos, domingos deportivos, con nuestra juventud Por las noches en la plaza, la cita obligada, y nuestro San Ignacio, la bella chiquitana. San Ignacio de Velasco San Ignacio de Velasco Con gente hermosa y hospitalaria, ciudad modelo, bien conducida, eres orgullo del chiquitano.